Así es, un grupo de niños hacen malabarismo y prácticamente arriesgan sus vidas para asistir todos los días a clases. Equilibrio y ganas de estudiar es lo que demuestran niños y niñas en la comunidad Rosario Vainas, en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví, al cruzar todos los días por este peligroso e improvisado puente. Los accidentes son muy comunes. Íbamos tres amigos y los caímos. Nosotros tenemos que meternos al agua a sacarlos. Me tocó aquí mojar a la escuela. Esta balsa también es otro mecanismo de transporte, pero cuando llega el fuerte invierno, el puente es arrastrado por la corriente, por lo que no pueden acudir a clases. Sí, por ejemplo, no van ni mayo ni junio, no van los niños a clases por el río. Ese no es el único problema. En la Escuela Fiscal Mixta 28 de Abril hay siete niveles de educación, pero una sola a una en la que hay 90 niños. Este es el pedido que quisieron hacer llegar los estudiantes de esta escuela rural. Nosotros queremos el puente más rápido porque podemos caerlos al agua y los podemos ahogar. Desde el Carmen Manaví, les doy Moreira, 24 horas.